Hola, buenas a todos, aquí estamos en el último partido de liga en el FIFA 22, nos toca contra el Atleti que va segundo y nada, iremos a ganar como siempre, aunque no tenemos nada que perder ni ganar. Jugaremos con todos los titulares. Seguramente iremos a derrotarnos. Si juegas con la Real Sacerdad B, prepárate para la derrota. ¡Gracias! Bueno, pues nada. Gracias por venir. Mirad, al último partido de liga. Y ahora veremos quién baja y todo el rollo. Ahora sí que cada punto vale su peso en oro y los dos equipos que lideran la tabla lo saben perfectamente. Estamos en uno de los estadios de referencia en Europa, el Wanda Metropolitano. Me da igual, si gane o ganemos nosotros, da igual. Ya está la liga más que... La liga ya está más que da. ¡El gol de esta temporada de la Liga Santander! ¡Disfruten de la última jornada! ¡Espero que tengamos un encuentro entretenido! El centro no supone ningún contratiempo para el meta. ¡Aleeeericko, aleeeericko, aleeeericko de Madrid! ¡Cuidado que la defienda se equivoca! ¡El líder ha levantado el banderito! ¡Erago, erago, tío! Oye, Manolo, espera que me dice el banquito por el piquenillo que él no ha visto fuera de juego. A ver si piensa lo mismo con la repetición. ¡Gracias, Antonio! ¡Que no paramos de tirarle a puerta! ¡Es normal que marquemos! ¡Que poco han esperado! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Ah, pongo para casa! ¡El Atleti para casa! Atleti, Atleti... ¡Nos arriba en el marcador! ¡Bleeeericko! ¡Marcos Llorente! ¡Juegan con Kosti! ¡Supera líneas con facilidad! ¡Preparador! ¡Pero adiós! ¡Otro golazo! ¡Oleee! ¡Ya está maqueta todo hecho! ¡Otro golazo! ¡Tercer gol y la balanza ya aparece! ¡Inclinarse definitivamente! ¡Tres a cero! ¡Gorezca! ¡Balón para Kosti! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Buena, popita, pita! ¡Mira qué careto! ¡Cómo sabe que le ha liado! ¡Uy! ¡Este lanzamiento de falda! ¡Se va rozando el palo! ¡Por suerte para el equipo defensor! ¡Porque ahí no llegaba ni arco nada! ¡Qué tangao! ¡Este arco nada! ¡Llegaba donde nadie se podía imaginar! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieras! ¡A que va a montar la contra! ¡Ya no había ventaja! ¡Así que el árbitro pita la falta! ¡Mira, no va a molestarlo! ¡Mira, no va a molestarlo! ¡Mira, no va a molestarlo! ¡Que no la pasa ahí! ¡Que yo no te he dicho que la pases a ese tío! ¡Tío! ¡Que ande con pies de plomo! ¡Porque el árbitro no le va a quitar ojo de encima ahora! ¡Se le sacaba la posición! ¡Justo cuando voy a tirar me mete el pie, tío! ¡Sale y coge el esférico suelto! ¡Que malo! ¡Debe haber sido un lapsus, Barolo! ¡Porque si no, no me lo explico! Yo tampoco me lo explico. ¡Gorezka! ¡Rüdiger recibe el cuero! ¡No! ¡Renal Lodi! ¡Mete el pie y la roba! ¡Evita que la bola cruce la línea! ¡Y ojo que ataca! ¡Balón pasado! ¡Segundo palo! ¡El balón pasa cerca del portero que lo bloca! ¡A ver se balona la espalda en la zaga! ¡El portero que tiene la bola! ¡El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle! ¡Sí, Barolo! ¡Ha sido una parada hasta sencilla para él! ¡A la corta bobera gol! ¡Mira, tío! ¡Le da a regatear! ¡Ha regatado una mierda! ¡A la corta bobera gol! ¡A la corta bobera gol! ¡Saca el córner y balona el área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡El cuero va directito a las manoplas del portero! ¡No, no, no! ¡Se abren las opciones para la corta! ¡Va a ser que no, Paco! ¡Sin posición! ¡No hay nada que hacer! ¡Renal Lodi! ¡Y supera al defensor! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡Sacará el porcero porque el balón se va afuera! ¡Buen intento! ¡Pero faltó un poquito más de puntería! ¡Cuánto amplía el árbitro! ¡Un minutito más, Manolo! ¡Con eso no da tiempo a casi nada! ¡No te alejes mucho por seis novedades, Antonio! ¡El equipo de Ciudad de Madrid! ¡Me han cortado todas las jugadas! ¡Pero bueno! ¡Se marcha! ¡Ay! ¡Vamos ganando! ¡Eso es lo que cuenta! ¡Último partido con victoria! ¡Vamos a la segunda parte y el Atlético de Madrid va para el mando! ¡Joder, tío! ¡Con la mierda de las patadas y la falta y todo! ¡Se detiene el juego! ¡Pique con el esférico! ¡Venga! ¡Y yo! ¡Qué coraje me da, tío! Cuando voy a tirar, viene un nota para quitarmela, tío. Justo. En ese momento. ¡Venga, que el pase es arqueado! ¡Atención, que el pase es robado! ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga, ahora que estáis tranquilos! ¡Vamos a ver! ¡Quién hay que cambiar! ¡Vale! ¡A valer lo cambio! ¡Poner nota ese! ¡Que está pesado! ¡Sibasaki! ¡Por ese! ¡Y qué más! ¡Vale! ¡El aspa! ¡Por! ¡Este! ¡Y ya está! ¡Qué casualidad, tío! ¡Míralo, tío! ¡Es que ya! ¡Hostia! ¡No se lo cree ni el que ha hecho el juego, tío! ¡Qué parezco ahí! ¡Casi amplían más aún su ventaja! ¡Seis tira a puerta! ¡Venga, llame! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Mi portero falla todas las cosas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo no marco, pero tú sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y sigue parando! ¡Le pegan el cuerpo! ¡Ocasión de peligro! ¡Pega el tol poste! aquí tenemos de nuevo el gol, que bien ha superado el defensor, y quiere encenderse uno contra uno, ahí ha sido práctico y no se ha complicado, disparo potente y ale, y le ha salido bien, todo hay que decirlo el balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador, ay ay ay, y no me sabe a Calizay, por poco el pase de le marchó por banda no quiere ese balón suelto no, 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 no y sigue, sigue, sigue como el de la pila Dios, venga ya, esas paradas ya son tanganos los siguientes se acerca peligrosamente atención porque encaraba portería puede haber tarjeta y lo sabe mira que el árbitro venía de buenas pero finalmente le ha enfadado y cartulina amarilla si, se ha abrazado de tonterías Manolo a veces hay que ponerse serio para ir con el orden pasalo por atrás que bien defendió esa acción Rory venga ya, siempre se pone en medio la árbitra pita la mano aquí puede haber mucho peligro Paco si Manolo, tal vez acaben pagando caro este error que acaban de cometer eso es gol casi canto otra vez tío otra vez la para respira se dice se comenta Seguro Morea puedo ver con el Mestalla si ha sido el primer gol del Rayo Vallecano vaya tarascada eso es cartulina naranja como mínimo el colegiado le saca la cartulina roja madre mía que fea se le ponen las cosas por si no bastaba con la que les estaba cayendo solo un milagro podría salvarlo de una humillante derrota ese disparo prometía pero lo ha fallado una pena Manolo porque estaba muy cerca y en circunstancias normales ese balón debería estar en el fondo de la red una patadita por ahí nos ha visto está muy bien muy bien hecho todo y después pasan cosas como esa que fallan eso y después me la quitan sin sentido o sea sin encomendarse a nadie va desviado ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo amarilla bueno está claro que sí vio la falta la de la acción anterior te digo de Mirvay la jugada puede estar ahí míralo tío venga ya venga ya no tiene fe tío inocente dice y estaba mirando al otro y de repente está parándole el balón al otro venga ya que tan gao pues ya me dirá como ha visto el nota es ahí y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio bueno pues parece que victoria final del equipo visitante y por lo mucho que ser se acabó se acabó lo que se daba no otra vez tío mierda de entrevista ya muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas que siempre dicen las mismas de estos las mismas preguntas es que ya cansa toda la temporada con las mismas preguntas una pequeña una pequeña ventaja dice gracias por venir vamos a parar toca contra el Manchester United 150 153 millones para la próxima temporada dice venga que si pesado a ver Griezmann fue aquí a ver espérate un momento qué cojones ha pasado con ese Zouma voy a mirarlo a ver dónde está hostia bajaba el 82 o sea nos estamos quedando así gente no es bueno eso venga vale último partido vamos con todo y de momento pues parece a mí que trabajo no hay ya iremos viendo pero este año debe ser el último nuestro bueno pues lo dejamos aquí nos vemos el próximo día con más así que hasta pronto pronto vamos a ver vamos a ver